Mi siguiente invitada es una cantante brasileña que realmente ha estado presente conmigo con su voz que yo digo que no solamente te marca un día o te marca la oreja o una canción sino que te marca el alma, tiene esa voz que te llega profundísimo. Estoy feliz y es un gran honor para mí presentarles a Marisa Monte. Marisa Monte. Marisa Monte. Marisa Monte. Marisa Monte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!